Música Música Dicen que soy un pibe muerto Discriminado por la sociedad Y siempre estaba en la esquina Solo fumaba y no quería tomar Pero todo cambio un día Yo voy a jugar, yo voy a jugar Todos seamos a mí Este inferno que vivo aquí Y lo que yo quiero intentar es poder salir Entiéndelo, ves que se muere Música Esto es la integridad Ahora yo tengo una identidad Música de lo que nos queda Para unir nuestra sociedad No te dejes acampar Por las drogas, ni por el alcohol Todo se puede en la vida No te dejes acampar, no te dejes acampar 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 ¡Gracias!